El jueves Iván, Iván Jorge Tranqui, tranqui Fíjalo Gracias Para acompañarnos otro día otro día más de trabajo y que tanto tiene todavía por fuera Estamos hoy día Estamos aquí a diario participamos en la gobernanza del turismo Regional de Turismo la G Barrio Puerto la G de Lario y que es parte de las herramientas que terminan. ¡El buen poco de vuelo! ¡No, no, no, no! A la organización, a las asociaciones gremiales y a las organizaciones que ya Xochitl nombró, a nuestros amigos del programa corresponsable, hemos mantenido también la conciencia. Los problemas son menos complejos de resolver, entonces felicitarlos. Tenemos que potenciar más todavía los mensajes. Nos vamos a apuntar. Ustedes son como embajadores, embajadoras de Valprecio. Estas instituciones es sumamente importante como el personal, etcétera, etcétera. Todo en aras de aprendizaje, pero creo que vamos por el buen camino. Y estas más, gracias. Gracias por esto, porque hoy por hoy se... Y hoy día lo que vamos a ver es una pequeña persona... Y bueno, mi nombre no es muy importante, lo que importa es que soy un espíritu... Criado del siglo XIX y 14 años antes de la guerra del Pacífico... Chile apoyó una carta supuestamente firmada por la mismísima reina de España, exigiendo explicaciones al gobierno de los nacionales de la época. Quienes no responden la carta el día 17, tampoco el 18 por razón, se la metieron en el bolsillo detrás del pantalón. Están 14 millones de pesos de la época en pérdidas. Esta noticia, afortunadamente, no termina ahí. Luego que los españoles se van, la ciudad se tiene siempre, 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 históricamente, esta ciudad... Y bueno, lo... ¿De la asociación? ¿Ustedes? ¿De dieciséis... Un sindicato. Gracias. Gracias, doctora de Turismo de la Municipalidad de Valparaíso. ¿Puede tener un poco acerca de los convenios que se firman el día de hoy entre el municipio y la asociación de guías y qué es lo que involucra aquello también para la comunidad? Bueno, este convenio es parte de un proceso de trabajo que venimos desarrollando desde hace un tiempo ya con la asociación de guías de Valparaíso y que lo que permite es que durante la fase 3 se reactive esta importante actividad del turismo de manera gratuita, con recorridos que van a estar disponibles todos los días de martes a domingo por distintos lugares de la ciudad y que nos van a permitir además impulsar parte de este proceso de reactivación. ¿Cuál es la importancia que reviste el turismo, la reactivación del turismo que lentamente está comenzado ya? Se están analizando ciertas calles, salgan las mesas, las terrazas también en algunos locales. Esto ha sido todo un proceso dentro del plan. Sí, bueno, el plan de desconfinamiento y reactivación económica de la comuna considera diversas acciones, entre ellas la peatonalización de calles y también la entrega de señaléticas y de kits sanitarios, entre otras muchas iniciativas que desarrollamos y que buscan aportar a la reapertura de los servicios turísticos en nuestra comuna. Entonces, esta iniciativa, que es un convenio con la Asociación de Guías, por supuesto que se enmarca dentro de este otro sinnúmero de iniciativas del plan de desconfinamiento. Felipe Jara Díaz, presidente de la Asociación Gremial de Guías de Turismo de Valparaíso. Felipe, cuéntanos un poco acerca de lo que consiste, digamos, esta apuesta que están haciendo ustedes, entregando un turismo gratuito a la comunidad porteña y porteños, invitándolos a conocer su ciudad, qué es la importancia de aquello y cómo lo proyectan. Bueno, para nosotros es sumamente importante el poder ofrecer este servicio a la comunidad turística. ¿Por qué? Porque después de tanto tiempo de para, para nosotros todo este tema del COVID-19 nos golpeó muy fuertemente. Entonces, a partir del 15 de marzo hasta la fecha, es como que estuvimos en una especie de stand-by respecto a lo que eran los recorridos propiamente tal. Paralelamente, obviamente, estuvimos trabajando con el municipio, específicamente con el Departamento de Turismo y con otros estamentos, y haciendo un trabajo de preparación para cuando se volviesen a abrir, digamos, las fronteras, por así decirlo, de Valparaíso. Entonces, para nosotros, como ya dije, es sumamente importante el poder ofrecer esta ruta, en principio, gratuita. ¿Para qué? Para que la gente que nos visita, especialmente el Mercado de Santiago, por ejemplo, que actualmente es donde debemos enfocarnos, sepan que esta reapertura es real, que estamos contando con todas las medidas COVID correspondientes, y que la ciudad se encuentra realmente preparada para recibirlos. Entonces, en ese contexto, creemos que es sumamente importante que la Asociación Gremial de Guías de Turismo de Valparaíso, que cuenta, digo, con 32 guías asociados, todos guías nativos, nacidos acá, puedan ofrecer y ponerse a disposición de la ciudad en todo sentido y, obviamente, turísticamente hablando. Muchas gracias, Felipe. Estamos en un proceso de reactivación en diferentes francos, uno de ellos es el turismo. ¿Cuál es la invitación que se le hace a las personas, evidentemente, a que vengan a la ciudad y, segundo, la importancia que requieren también este tipo de economía? La invitación que hacemos, especialmente aquellos que viven en la capital de nuestro país, es que vengan a la quinta región, en particular, vengan a Valparaíso, tomen alguno de los tours que oficialmente tiene preparado la Asociación de Guías Turísticas y Turísticos de Valparaíso y conozcan al Valparaíso que quizás han leído, al Valparaíso que quizás han visto por algún video, al Valparaíso de las historias, al Valparaíso de los poetas, al Valparaíso de la bohemia. Ese Valparaíso los y las está esperando y qué mejor de la mano de la Asociación de Guías Turísticos de Valparaíso para conocer a nuestra ciudad. Está todo preparado, hemos tenido excelentes fines de semana, vamos calentando motores, de tal manera que lo que hoy día estamos haciendo también es un paso muy importante porque va en la línea de reactivar el turismo y abrir nuestra ciudad precisamente a aquellos que la quieran conocer. Como decía anteriormente, se une también con la gran noticia de que el Año Nuevo va a cambiar el Valparaíso, una preparación evidentemente, una reactivación y esperamos que en verano ya se complete más completo. ¿Cómo se proyecta aquello? El Año Nuevo 2021 va a ser un cambio de folio, va a ser una forma de dejar atrás un año malo para la ciudad, un año malo para el país a causa del coronavirus, un año del cual tenemos que aprender y entrar con ganas, con fuerza, con optimismo, con una renovada energía para el 2021. Y ojalá eso sirva también para la reactivación económica, sirva para que los restaurantes y las gastronomías estén llenos ese fin de semana, para que tomen durante esos días los turistas muchos tours en la asociación, para que las hostales y los hoteles también estén con su capacidad full. Y de esa manera podamos partir la temporada estival, que pareciera ser que se viene buena, pero vamos a ir, como se dice, piano piano, de la mejor forma posible.